hola youtube buena tarde el intérprete santiago alofoque le dijo de todo a una influencer cubana pero porque él le dices esas cosas pues vamos a hacer un repaso y al final te voy a dejar el vídeo para que tú veas como santiago matía alofoque defiende nuestra bandera defiende nuestro país de bien defiende nuestra patria ya lo sabe estoy grabando así porque fue un en vivo por integran y fui descargado y lo traje acá pero si era por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscribas que nos dé like y que active la poderosa campanita me está riendo porque dicen porque tú mueve tanto y hacen muchos ojes o el gesto luego no porque así es muy bien suscríbete dame la activa en la poderosa campanita soy yo andúar te traigo todo lo que tiene que ver con los programas supérate y vídeos adicionales como éste que a lo foco que pone en su puesto una influencia de hablando de quemar criticando los dominicanos y lo apoyo le doy la razón hay que apoyar nuestras patrias hay que apoyar nuestra bandera si tú eres dominicano dame like y deja tu comentario que yo en la próxima transmisión te voy a estar leyendo y voy a decir en la anterior fulano comentó fulano comentó y fulano y presejo comentó así que suscríbete dando la y activa la campanita pues bien es santiago matía al foco que puso en alto nuestro país nuestra patria nuestra libertad porque hay personas que se creen que fueron como te digo que se creen que son diosas lo estoy diciendo por ella que se creen que son dioses y que no le pregunta que que te hizo un dominicano tuviste algo tuviste alguna relación íntima y esa persona te trató mal dice ella que no entonces porque tú degradan los dominicanos chicas si tú no eres dominicana y si un dominicano no te ha hecho nada porque tú lo pones tan bajo porque tú dices tantas cosas que no deberían de hacer o de decir mejor dicho es mal por tu parte y bien porque santiago matía a lo foco que defendió nuestra bandera nuestra patria y te dio tu canquiña húngara como dicen en la lucha nueva le dio su canquiña húngara por freca y escúsenme la chica dominicana y la de otros países que me ven pero esa cubana se pasó ella hizo un podcast en un programa de miami creo que ella está en miami y preguntaron que si ella no ha estado con algún dominicano dijo ella no me gusta como ellos hablan su acento disparatoso que se dio que que se dio cuando lo que hay hr fin acabo que dios barbaridades y unas cuantas cosas pero no no hay que alargar tanto este vídeo vamos a verlo suscríbete a mi like y activa la campanita te dejo el vídeo te dan cuenta que o sea que no es por sonido ni nada fue simplemente mi opinión y ellos tienen que respetarla y ya y mira y al que no le guste que se lo traje aunque para carajo yo pero y el acento tuyo te explico yo soy de cuba pero yo me fui de cuba a los nueve años en miami pero puerto rico es como mi segunda casa entonces todas las relaciones que yo he tenido ha sido con boricua todos amigos míos todos son boricuas también pero tú eres boricuos por la inyección pero nada aquí estamos mi amor gracias dale mi amor cuídate pero nada mi gente este life fue cortico nada simplemente el que se ofendió se ofendió yo no tengo culpa algunas personas como él no se lo toman a mal como pueden ver porque son gente que verdaderamente me están dando la razón pero tú hablas más feo y tú también cabrón pues nada este nada mis amores los que están aquí que me siguen desde hace mucho tiempo ustedes saben que los amo con cojones las vibras nunca fallan ponte para mí sombras de iray con 7 pulgadas ay dios mío qué locura roma y loco gracias mi amor por comprarle una insignia saca el pan de la boca para que hables bien no me llamó eso por mucho bicho en todos los países hay guelgas distintas exactamente imagínate tú dice que cuero sin suerte hay mi amor si tú ves ese día me explotaba pero tú ni expresar de saber bien ya te hiciste famosa por eso famosa perdón mi amor a mí me conocen gente como desde el 2020 2021 yo tengo fama hace tiempo eso no fue lo que me dio fama a mí para que sepa búscame por google y ahí sale todo deja eso mi amor no andes en esa gente definitivamente tengo que soltarle eso ya ya yo dije lo que yo iba lo que yo tenía que decir y ya critican como habla pero como están aquí metidos están 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 para el bochinche nada más más nada entonces dicen que denle una medalla por ser la mejor escucho para esto dice mi amor mira mi amor si llegaste tarde te explico eso es una palabra que se usa en cuba yo soy cubana yo soy cubana ya que la gente que te conoces es tu mamá ay mira este bendito no sabe pobrecito vi un vídeo tuyo abierto con una sombrilla dura y gracias mi amor linda y punto gracias, gracias ellos no dicen carro, ellos dicen cajo pues yo digo carro yo no digo cajo pero ahí ahí ya tú te estás burlando de los boricuas, ¿me entiendes? pero a ti no te dicen nada ¿tú sabes por qué? a ti no te dicen nada, es más que te voy a dar pin para que cojas un poquitico de pauta a ti no te dicen nada porque a ti no te conoce nadie ¿sabes qué es lo que pasa de toda esta mierda que cuando te conocen gente, la gente son tan malas la gente son tan malas que en lo que piensan es en hacerte el mal ¿tú me entiendes? eso es dímelo ¿y qué y qué el vedero fue que tú hiciste? ¿cómo fue? pero fue que tu alma ¿qué pasó con un dominicano? ¿qué mala experiencia te pasó con un dominicano? mira mi amor yo no tuve ninguna mala experiencia parece que sí no, no, para nada incluso nunca he estado con uno ni nada yo hice ese podcast ¿qué pasa? que incluso lo estaba diciendo aquí yo siempre cometo el error de no especificarme bien cuando yo hablo eso sonó como que yo lo dije en general pero ¿qué pasa? yo conozco y tengo amigos dominicanos que sí son educados y hablan totalmente diferente a lo que yo vi cuando yo fui ¿dónde tú? cuando viniste a la República Dominicana ¿en qué ambiente tú te manejaste? ¿los ambientes? yo no sé pero yo mira yo fui hasta a dos clubs fui a uno que se llama The Worth o algo así The Worth sí o sea tú estabas discotequeando exactamente y ahí te esperaba ahí te esperaba que las personas hablaran como si fueran filósofos abogados y cosas así mi amor tú entraste al tigreaje hay algo que tú tienes que entender la opinión tuya se te respeta yo vi el video yo lo subí a mis redes yo no me ofendí que se ofende el que le dé su fucking gas exacto generalizaste o sea tú lo dijiste tú lo estás diciendo ahí pero los dominicanos tenemos una forma de hablar español de una manera particular y siempre siempre lo hemos dicho o sea es un tema hasta de conversación con la música que nos han dicho que tiene que cambiar la jerga dominicana para que lo entiendan en el mundo porque nosotros hablamos por lo menos la gente del barrio habla de una manera muy particular y eso que te digo eso se impone en todos los niveles de en todos los niveles en niveles de tratos sociales y educativos porque un ejemplo aquí un artista se llama Rochi con una frase de que es lo que es guau 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 y aquí en República Dominicana guau 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 son personas que viven en el barrio no son personas que tienen un poder adquisitivo alto ni nada por el estilo un ejemplo hay un artista llamado Willow the New que hizo una canción que se llama Menea tu chapa y a las nalgas a las nalgas a las pompis ya se le cambió el nombre de chapa hubo un artista llamado Chimbala que llamó chapeadora a una mujer interesada y ya aquí a la gente a las damas es denigrante pero a las damas que son interesadas no le dicen mujer interesada ni nada de eso sino a ella una chapeadora o sea que aquí el lenguaje es muy cambiante y eso no tiene que ver con el grado de educación el dominicano es muy creativo con el lenguaje además tú lo que andaba era en tigraje si tú hubieses andado en universidades en academia otra hubiese sido la impresión tuya pero si yo andaba con Gaisel o ya tú sabes o sea como que estaba de más entonces ese estaba de más ese comentario tuyo en el podcast porque tú no probaste o no o no estuviste en diferentes ambientes aquí en República Dominicana tú estabas en un ambiente en el ambiente del tigraje en el ambiente en el ambiente en el ambiente racheta y punto pero que locura mamá sí háblate mierda porque que tampoco tú tienes un lenguaje muy bacano si te quitamos la carita a ti y te escuchamos hablar sola cualquiera cree que tú eres una campesina de cualquier lado por ahí no sé tú lo dices esa es tu opinión es lo que te estoy hablando y tú tienes que respetar como te respete la opinión del podcast exacto por eso mismo tú no eres la gran filósofa tú no tienes todas las heces ni todo eso si vamos con el grado si vamos con el grado que tú me diste la educación de nosotros los dominicanos porque como tú escuchaste como hablaron en los días que tú estuviste aquí pues entonces tu educación es muy baja también como va a ser sí para que sepa tú eres cubana ¿verdad? sí según según tú tú hablas y el nivel tan alto que hay de educación en Cuba por encima de la República Dominicana tú eres una de las más brutas en Cuba oh wow pero esa es la cosa mi amor que yo no me crie en Cuba yo me crie en Miami bueno pues tú eres una de las más brutas educación hay diferentes tipos de educación hay una educación en la casa hay una educación académica tú sabes que yo prefiero la educación de la casa que la educación académica porque a veces hay personas muy pobres que no tienen dinero y que no han ido a una universidad que son más educados que una persona suma con laude porque los ladrones del mundo todo el que roba en este mundo que le ha robado la esperanza y la oportunidad de vida a todo el mundo en el mundo completo están llenos de títulos en el mundo universitario y visten bonitos y le pagan a mujeres como tú para tener sexo y eso ah pero y quién te dijo a ti que a mí me pagan por tener sexo no a mujeres como tú dije eso es un nivel de interpretación si tú te percibes prostituto otra cosa pues eso mismo fue lo que pasó ¿me entiendes? mal interpretaron las cosas no mal interpretaron tú debiste de decir las cosas chulas desde República Dominicana en ese podcast porque yo sé que tú la pasaste muy bien aquí tal vez tal vez no ¿por qué no? ¿qué te pasó aquí? ¿qué no te gustó? a mí no me gustaron muchas cosas en verdad ¿cómo qué? ¿ah? ¿cómo qué? no sé si lo deba de decir aquí o no dilo, dilo, dilo sin problema pues por ejemplo yo yo no sé si son todos los dominicanos voy a especificar porque ya cuando no especifico se forma un caos este pues yo he ido a Dominicana cuatro veces las cuatro veces ok la segunda vez que yo fui yo fui con un supuesto amigo mío de acá de las redes ok te voy a contar todo lo que pasó te escuchamos ok soy él primero que nada estoy en el aeropuerto ok me pregunta ¿qué prendas traes? ¿a ti qué te importa? como si yo llevo un reloj una cadena eso continúa empezando por ahí ya tú sabes a lo que yo me refiero ok te robaron ¿ah? te robaron escucha él me pregunta ¿qué prendas traen? a mí me daban ganas de decirle ¿a ti qué te importa? ¿qué es lo que yo traigo? whatever pues ¿qué pasa? él me iba a llevar al programa de Jessica a otros programas más él me estaba ayudando dijo un medio tú te iba a hacer ajá exactamente entonces antes que pasara todo yo rento un mb con dos cuartos y le digo mira si quieres quédate en el otro cuarto porque ya que tú me estás ayudando y eso para que andemos juntos ¿me entiendes? pues ya cuando estoy en el aeropuerto me pregunta eso cuando ya yo estoy llegando allá él empezó a inventar un montón de cosas que si se le rompió el carro me pide el ping de el mbmb para entrarle el primero mira aquí entre tú y yo que se supone que sea lo correcto a mí no me importa ¿me entiendes? porque al final eso fue algo que lo pagué yo para mí para yo sentirme bien no me importa ni en qué cuarto quedarme como si me quedo en un sofá has venido a la República Dominicana con las personas equivocadas equivocadas y con altas expectativas exactamente dígalo así ajá ok persona que te ha conocido por ti pero bueno en fin él llega y lo primero que hace va directo para el cuarto máster eso para mí es ser habilidoso habilidoso exactamente eso no me gustó ¿me entiende? porque si yo soy la que yo te estoy diciendo como que tú te quedes conmigo y eso para mí lo correcto es que tú tienes que esperar para ver yo con qué cuarto máster me quiero quedar ve pero esos son detalles vamos al grano dime detalle vamos al grano entonces le doy dinero para que me lo cambie te lo cambio más barato el dólar sí sí me lo cambió como yo no sabía cómo funcionaba el dinero el dinero dominicano el tipo se quedó con un par de pesos ok entonces entonces o sea aquí en base a mi experiencia eso para mí lo que él hizo fue tremenda como como se llama la persona este diablo yo lo conozco por un apodo como que no lo conozco el apodo pase el apodo dale diablo o sea tuve una república dominicana con un desconocido le da acceso al Airbnb sin saber si un asesino serial yo lo conocía de Instagram él conoce aparte artistas no importa puede ser oye puede ser puede ser lebrón oye mi amor metiste en un Airbnb un desconocido que locura que más no te ha gustado pues nada eso que son muy eso cuatro veces no te ha ido tan mal bueno en esta última vez pasó la misma cosa ¿qué pasó? eso mismo porque fui a hacerme un procedimiento y pues la enfermera que me estaba cuidando pues lo mismo le di dinero para que me lo cambiara igual la misma mierda entonces como que no como que ya como que ya yo no confío ¿ve? sentí entiendo y los puntos positivos entonces ¿qué te gusta de aquí? los puntos positivos pues la comida las playas los lugares hay lugares muy lindos ¿me entiendes? pero nada los canales de youtube te abrieron la puerta todo tú pudiste hacer tu queja ahí ¿no? ¿cómo cómo hacer? en las entrevistas aquí si te pudiste quejarte ahí decir todo lo que tú dijiste ¿no? eso es lo que pasa que yo soy el tipo de persona que a mí no me gusta estar hablando like mierda a ver como que no ¿que no te gusta? ¿qué? pero no me gusta estar hablando mierda o sea como que si no lo único que yo dije fue eso que no me gustaba como hablaban ya más nada ya no obligado y empieza a volver a la República Dominicana ok de nuevo tengo un par de cosas por allá ¿qué tiene? ¿qué tiene? host unos hosting por allá en octubre para que tú veas tú hablas mal de República Dominicana hablas mal de la jerga que se habla de República Dominicana en las discotecas de manera específica y te contratan y tú ganas dinero pero esa es la cosa que yo no fui específica debiste debí yo sé un par que te da comida tú debiste enviar la pregunta por lo menos porque te estoy sincero nosotros somos somos tan masoquistas en República Dominicana que la gente dice que te odia en las redes sociales que el odio también está en las redes pero tú vas a llenar todos los hosts la gente va a ir a verte mucha gente va a pagar para verte que hablaste mal de nosotros te va a pedir ser porque así somos los dominicanos pero nada bro yo aquí públicamente me disculpé por lo que dije ve porque ajá porque no fui específica atención todo el que se ofendió se disculpó ella ya para que se sientan bien y se calmen y puedan seguir viviendo o sea yo vuelvo y te recuerdo o sea yo no tengo nada en contra de los dominicanos ni nada incluso vuelvo y te repito tengo amigos dominicanos si sino que simplemente ya no me gusta porque queremos saber quién fue que te cubrió quién te robó a ti quién te hizo el lío quién te robó eso te del nombre porque ahora mismo no como que no recuerda con la gente que tú conviviste tú no recuerda una gente que tú conviviste en una misma casa no es que ok yo nunca lo conocí por su nombre me entiende fue por un apodo que le pusieron a él me entiende lo pasan no tengo que buscarte el instagram y todo ahora como es físicamente por decirlo como es gordito morenito gordito morenito no puse gordoro gordoro no hace media tour quién quién habrá sido yo creo que él no es como que muy conocido que digamos me entiende y tú llegas a un sitio de una gente te invita y tú llegaste y la dicta apertura yo soy así pero yo mira yo voy con los dominicanos que tú eres débil yo yo siento que yo soy el tipo de persona que yo confío mucho y ahí es donde ellos falló ok y donde fue sepulta todo la dejaba eso fue en los compañeros donde eso en puerto rico y algo de puerto rico echaron mierda ya que no pues entonces pública lo vaina para los hosts ahí lo 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 que la la gente vaya a apoyarte que se va a llenar y te vas a llegar más host porque los dominicanos somos aquí nosotros somos masoquistas tengo un catarro como desde hace un mes que no se me quita con nada aquí te lo quitan los muchachos pasame el nombre cuando tu puedas del promotor para averiguar quien fue y nosotros hacerle un juicio político aquí en Instagram dale de una te lo paso ahora bueno, compre el insignia a la niña que necesita a todos dale bro pero nada mi gente aquí ya si me voy tengo muchas cosas que hacer pero nada